Regresemos, que no les gustamos, que arreglemos el tema del agua. Entonces estamos comprometiéndonos porque somos un candidato que le puede dar la cara a la ciudadanía, que puede venir a hablar de frente y decirles que les vamos a cumplir, porque nosotros nunca nos hemos pedido pedir el voto, porque nosotros nunca hemos tenido un cargo y queremos hacer las cosas. Ya una semana, ¿cuál es su primera impresión que le dejan estos recorridos? Pues una campaña muy alegre, una campaña a pie, pero sobre todo una campaña en donde nosotros hemos tenido una aceptación importante en las colonias. Hay una encuesta que nos posiciona una en tercero, otra en segundo. Nosotros creemos que esta campaña es de a pulso, de a pie, y que vamos muy bien, que vamos a seguir trabajando con mucha aceptación. ¿Alguna de sus propuestas para mejorar el puerto de Acapulco? El tema principalmente lo más recurrido, el tema del agua. Año y medio para arreglar todo el tema de la seguridad, el agua, perdón, queremos realmente terminar no solamente con el huachicol del agua, sino también terminar con la corrupción que hay en Capama. Vamos a terminar con la corrupción para que se termine el que no hay agua. Vamos a dar a todos los acapulqueños agua. ¿Por qué? Porque es un bien nacional que tienen que tener todos los paisanos. El día de hoy también viene visitando al comercio informal, ¿no? ¿Qué le dicen? ¿Qué propuesta hay para...? Ellos quieren que... Algunos quieren que se les acomode, otros quieren... El tema de la seguridad es recurrente, el cobro de piso. Estamos platicando con ellos para... No solamente para hacer una propuesta, sino ya para realmente decirles que cuando lleguemos vamos a tener una reunión de seguridad con todos ellos. ¿Para qué? Para arreglar y para poder realmente combatir el cobro de piso, ¿no? Que tanto les afecta, que tanto se lleva su dinero, ¿no? Estamos a la hora y muchas gracias. Pero internet para los jóvenes es muy importante. El tema de jóvenes, estamos con el tema de las universidades. La primera universidad de Acapulco para que los jóvenes tengan la oportunidad realmente de un estudio digno y que no se les limite a que no puedan entrar a estudiar. Vamos a darles las oportunidades para que tengamos también una mano de obra digna en un futuro para Acapulco. Muchas gracias.